El día de hoy, una caravana de agricultores, entre otras personas que venían desde Delicias, Chihuahua, iban rumbo a la presa Francisco I. Madero, cuando de repente la mal llamada Guardia Nacional, que debería de ser para enfrentar a los delincuentes como la línea, el jaguar, los mexitles y todos los grupos narcoparamilitares que existen en la zona, no, van contra la gente, van contra quienes defienden el agua. Y obviamente no están permitiendo el paso de una libre expresión hacia una libre protesta pacífica, porque iban pacíficos, no llevan armas, no llevan nada. Pero lo que hace la mal llamada Guardia Nacional es proteger los intereses del mal gobierno, porque obviamente tienen órdenes. ¿Quién lo creó? Pues el mal gobierno federal que tiene que cumplir un acuerdo y que viene dentro de un tratado viejo que ha sido parchado un montón de veces, desde 1944. Bueno, pues montó un operativo estos mequetrefes de la Guardia Nacional o la Guardia Militar para evitar paso de esta caravana en Chihuahua. La caravana, que tuvo una participación de alrededor de 400 vehículos, además de caballos, motos y tractores, se detuvo un kilómetro antes para evitar otro enfrentamiento a través de Milenio, que aquí lo publican. Y aquí miren nada más. Para que vean para qué sirve la llamada Guardia Nacional. No para proteger al pueblo, para proteger los intereses de empresarios que tienen que ver detrás de esta extracción indebida de agua. Perdón por el ruido. Para eso están. Omar Brito menciona que para evitar un nuevo enfrentamiento, la caravana en defensa del agua que organizaron agricultores de Chihuahua se detuvo un kilómetro antes de llegar a la presa Francisco I. Madero, donde iban a abrir las compuertas para llevarla hacia otros lados, además de Estados Unidos. La manifestación en contra de la extracción de agua de las presas en dicha entidad para el pago de un tratado viejo que ha sido parchado muchas veces o que ha sido modificado a la conveniencia del desgobierno federal para favorecer a los Estados Unidos y así los permitan mal gobernar. Para eso están. Y creen que en 1944 y en 2020 van a ser los mismos litros. No, cambia. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo la población y sobre todo, sobre todo la industrialización que ha extraído más agua de forma indiscriminada, pues no va a cumplirles cabalmente. ¿Por qué? Pues porque ya no es lo mismo. Se tiene que modificar adecuadamente ese tratado. Pues no, lo han aumentado, 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 aumentado y así han perjudicado a la población de esa región. Pues bueno, registró una participación, como les vuelvo a mencionar, de 400 vehículos, además de caballos, motos y tractores. A pesar de que la caravana se disolvió, se realizó un operativo por parte de la mal llamada Guardia Nacional para evitar el paso hacia la presa, con cientos de elementos que portaban escudos. Los organizadores agradecieron a quienes se sumaron a la caravana y adelantaron que el miércoles se reunirán supuestamente con el canciller Marcelo Ebrard para dialogar sobre el tratado del 44 con Estados Unidos y que ha sido modificado un buen de veces, compas. Y ahí lo dice el compa de Saboteamos, que tiene el registro de esa situación. Para que vean, no, las protestas no son nada más porque sí. Y aunque haya gente infiltrada de narcopan, que tendrían que hacerlos a un lado, porque pues ellos nada más a lo que les conviene. Tiene que estar solamente el verdadero pueblo que es perjudicado por esta guapa. No tendrían que meter a estos partidistas. De todas maneras, su lucha sigue siendo legítima. Su lucha sigue siendo dentro de lo que nosotros difundimos como formación. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de la realidad. Nosotros no las vamos a tapar. Nosotros no somos como los pejes. Nada más a donde les conviene, ahí dicen. Pero cuando hay temas sumamente importantes y que López Obrador no quiere hablar, ellos lo tapan o pues inventan un pretexto bien infantil, con todo respeto. O bien tonto, para que me entiendan, compas. Pero bueno, les mandamos un saludo a la gente de Delicias que ha salido a manifestarse como se debe. Ya quisiéramos que Michoacán y Guanajuato hicieran lo mismo, pero bueno. Vamos, o en otros estados. Pero bueno, tienen miedo a ciertas cosas, entiendo, que los repriman, que pase como lo que sucedió en Jalisco. Pero tienen que hacerlo porque es su vida la que está en riesgo. Y la de ellos es el agua. El agua para ellos es vida. Sí, la necesitan. No la andan desperdiciando como otros u otras que pues ya saben quiénes son, ¿no? Saludos, compas.